Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Ya aquí lista este día martes 19 de octubre. Espero que todos se encuentren muy bien. Les mando mis mejores deseos a todos aquellos que día con día se conectan al canal para estar informados de lo que está pasando, ¿verdad? Así que el día de hoy estoy ya realmente contenta de que por fin se me dio el tiempo de hacerles este videíto. Créanme, leí esta información desde cerca de mi cumpleaños y les quería hacer videíto y les quería hacer videíto. Y uno otro día fui haciendo otras cosas y otras cosas y se me había ya ido entre toda la información que le tengo. Así que estoy contenta que ya, gracias a Dios, aquí estoy para brindarles esta información y está, pero que bien bueno. Para todos aquellos que me habían estado, pregunte y pregunte de Nevada. Recordemos que Nevada se envió en septiembre lo del ciclo escolar 2020-2021 y pues todos estábamos en la espera de que qué está pasando con la tarjeta PFT de verano la van a dar, no la van a dar. Yo estaba segura que la iban a dar, pero muchos de ustedes estaban con la preocupación que si se aprobaría o no se aprobaría. Créanme que los poquitos estados y territorios que faltan no se me apachurren, ahí vienen, van a ver lo que van a quedar todos en la lista. Nada más que ellos tienen que crear plan y fechas para ustedes y por eso es que todo esto demora. Pero finalmente, Nevada ya tiene fecha, ya tiene plan y ya está todo listo y aprobado que viene siendo la tarjeta PFT de verano. Así que pasen este videíto, todos los que viven en Nevada, con todos sus vecinos, amigos, familia, la comadre, la vecina, con todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya se aprobó la PFT de verano. Si tienen sus tarjetas, no las tiren. Déjenme saber aquellos que recibieron lo del ciclo escolar 2020-2021. Si te llegó a ti una nueva tarjeta o te depositaron en la misma. Eso sería, me encantaría saberlo para anotarlo y tenerlo ahí y saber cómo fue que trabajaron en ese estado, ¿verdad? Pero lo bueno fue que ya se envió. Ahora, para la PFT de verano, no sé si lo van a volver a depositar en la misma o si les van a enviar una tarjeta nueva. Pero lo que sí sé es que a los que tienen las estampillas de comida y si ahí les depositaban usualmente, de nuevo les van a depositar ahí, ¿ok? Ahora, si tú eres nuevo y no habías recibido anteriormente tarjeta PBT, pues obvio te va a llegar tu nueva tarjetita. Es muy fácil activarla. Lee el documento que te va a llegar. Ahí te va a decir, habla este número, activala así. Te va a pedir la fecha de nacimiento de tu hijo. Te va a decir qué poner en el PIN. Perdón, te va a decir qué poner en el área del Seguro Social. Si tu hijo no tiene Seguro Social, no te preocupes, no es necesario. Los estados han estado dando un número único. A veces les piden que pongan el código postal. A veces les dan ciertos números. A veces les dicen, le van a poner cuatro ceros, le van a poner cuatro cinco, le van a poner uno, dos, tres, cuatro. O sea, cada estado está dando su manera de ingresar sin que tengan la necesidad de tener un número de Seguro Social. Así que no se me preocupen. Bueno, pues sí, queremos saber fechas, ¿verdad? Pues claro que sí. De entre el 14 de diciembre al 23 de diciembre es la fecha que ustedes recibirán los 375 dólares de la PBT de verano. Así que ahí está la información ya para todos ustedes. Como les digo, el plan es depositar en aquellos que reciban estampillas de comida primero. O sea, durante esos días. Después los que ya tienen las tarjetas. Y los siguientes serían los nuevos elegibles con tarjetas nuevas para todos ustedes. Pero ahí están las fechas. Recibirán todo en un solo pago. No se los van a dividir. Así que los 375 dólares serán depositados en esas tarjetas PBT. Bueno, chicos, espero que estén igual de felices que yo. Sorry por la demora. La verdad, entre uno y otro día, todo este mes de octubre he estado muy atareada. Pero con muchos planes que tengo para el canal para que siga creciendo. Traer mucha nueva información. Siempre con la mentalidad de que sea algo importante para nuestra comunidad latina. Así que este mes de octubre me la he pasado una. Tratando de entregar el puesto en el YMCA. Tratando de tener al día la información de lo de las tarjetas. La información que les brindo. Contactando a personas para crear uniones. En cuanto, por ejemplo, ahorita ya bendito sea Dios. Ya vamos a tener a alguien en el canal que nos va a poder brindar información. Para comprar una casa aunque no tengan número de seguro social. Viene toda esa información, chicos. La verdad, creo que es muy importante tener toda esta información. Vienen cosas para la salud mental. Vienen cosas para la violencia doméstica. Vienen cosas para ayudas dentro de cada uno de sus estados. Vienen muchísimas cosas, chicos. Así que estén conectados al canal. No se olviden de darle a suscribirse. Eso es lo que a mí me va a mostrar. Que realmente les interesa la información que yo día con día les busco. Y la información que día con día les brindo. Siempre estoy abierta a escuchar lo que ustedes quieren saber. En la área de comentarios me pueden escribir. Tere, me encantaría saber sobre esto y esto. Con mucho gusto me doy a la tarea de buscarlo. Y hacerles videíto con esa información. ¿Ok? Saben que aquí estoy para brindarles esa mano amiga. En cuanto a la necesidad de información que ustedes tengan. Así que bonito día martes para todos ustedes. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!